Sí darle una mención muy importante a lo que está haciendo Nicolás Larcamón con el Puebla. Tienen 14 unidades de 18 posibles, es un equipo que juega bien al fútbol, que propone en cualquier cancha y que yo no sé si este equipo al final del día va a poder festejar con un título. Lo que sí es que el Puebla del Larcamón será recordado y será recordado en una etapa donde el fútbol mexicano importa demasiado el tema de las nóminas, no como en antaño, donde parecía ser más complicado que hubiera tanta diferencia entre un plantel y otro y la verdad la actuación ha sido extraordinaria de este Puebla. Mi pregunta es, este Puebla, ¿cuál será su alcance, compañeros? Entendiendo que todo lo que sube tiene que bajar en ocasiones. Sin duda alguna hay que ir partido a partido. Puede ser como muy trillado el tema, pero hay que ir partido a partido. Bien lo ha dicho el técnico Larcamón. Hay que pensar que se puede creer en el título, pero paso a paso. El Puebla, pues obviamente en los últimos años históricamente no habíamos pensado en ilusión, en campeonatos, en entrar a la liguilla siendo favoritos. Esa es una realidad que no. Todavía creo que está muy lejos de ser un favorito. Todavía es una sorpresa de torneo y vamos a ver si todavía se puede mantener. Lo cierto es que ganarle a nóminas más altas te da este palmarés y te da esta idea de que Puebla puede sí ser candidato al título. Si se mantiene por lo menos a mitad de torneo con este nivel, porque atención, no nada más es una sorpresa. Es que juega bien. El Puebla juega bien. Sí, sí, Puebla es capaz de mantener los bombazos que se le van a venir por Nicolás Larcamón. Creo que se ven en épocas buenas para toda la fusión de Puebla. No sé si el título va a llegar, pero ver un equipo así sin duda da gusto. Pues bueno, sí, yo también creo que Puebla en la medida que vaya creciendo el torneo le va a alcanzar para meterse justo a pelear poco a poco, paso a paso, pero este Puebla va a ser uno de los contendientes. No es favorito, no es el candidato, no es el obligado, pero Puebla va a pelear por el título. Eso sí que lo tenga clara la gente en la franja y creo que empieza a sembrar miedo alrededor. En fin, nos estamos yendo prácticamente del programa, no sin antes agradecerle el favor de su sintonía. Son seis años ya al aire de la fórmula del domingo. Es un gusto seguir cada domingo con todos ustedes, todo el equipo de producción y toda la gente que ha pasado y que continúa colaborando aquí en la fórmula del domingo.